Cuando hablamos de minimalismo, pensamos en una maleta pequeña en la que quepan todas tus pertenencias y vivir solo con eso. Sin embargo, dentro de un punto de vista más profundo, el minimalismo es deshacerse de todos los excesos, todas las cosas, todos los compromisos, todas las preocupaciones y todas las obligaciones no esenciales. Es solo enfocarse en lo esencial, en lo que es realmente importante para ti. Deshacerse de los excesos proporciona paz, tranquilidad y claridad sobre todo en la vida. Sin distracciones, sin muchas cosas que limpiar, organizar y guardar. Cuando comenzamos a vivir de manera más simple y disfrutar de sus beneficios, comenzamos a preguntarnos en qué otras áreas de mi vida puedo eliminar las distracciones y enfocarme en lo que es realmente importante y me hace sentir bien. Todo el proceso comienza con una reflexión, un autoanálisis para luego iniciar el proceso de desapego, emocional principalmente. Aquí hablamos desde la experiencia. El acto de eliminar de tu vida todo lo que no es imprescindible trae una inmensa paz interior. Ve en este video cómo la vida se puede volver más fácil después de adoptar algunas prácticas de minimalismo. Bienvenido al canal Dibujadamente, el canal donde la psicología te transforma. Si realmente quieres adoptar ese estilo de vida, pero aún tienes muchas dudas y no sabes ni por dónde empezar, aquí tienes 10 hábitos minimalistas para tener una vida simple y enfocada. Pero antes de continuar viendo, comprenda que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, y si lo hacen no durarán. Si te gusta este tipo de contenido, ya deja tu like y suscríbete para tener más ideas valiosas. Los cambios internos o externos toman tiempo y debes disfrutar del paseo e ir introduciendo poco a poco cada nuevo hábito en tu vida. Hábito 1. Empezar por piezas. Uno de los mejores lugares para empezar es sin duda nuestro armario. Siempre tenemos ropa, zapatos y accesorios favoritos que usamos con más frecuencia. Una buena manera de comenzar es clasificar estas cosas en tres categorías. Siempre uso, raramente uso, nunca he usado o uso. Las que entran en la categoría 2 y 3, puedes revisarlos y hacerte las siguientes preguntas. ¿Realmente necesito esto? ¿Es realmente útil e indispensable? ¿Se ha utilizado este objeto aquí en la última semana o en el último mes? ¿Me trae algún tipo de placer o felicidad? Si las respuestas a estas preguntas te hacen darte cuenta de que no tienes que quedarte con este objeto, apártalo para la venta o donación. Hábito 2. En caso de duda, no te olvides. Si todavía tienes dudas sobre uno o más objetos, separa los en las que usas a diario y ten la certeza absoluta de que quieres conservarlos. Este es otro ejercicio que funciona muy bien. Guarda en cajas aquellos objetos de los que no estés seguro y solo sácalos de la caja si lo echas de menos y concluyes que es un objeto insustituible y útil. Hábito 3. Elimina todo lo que no te hace falta. Libros antiguos de la época universitaria, de ese curso que tomaste, libros que has leído, recuerdos de fiesta, sorvenir de viajes, regalos que guardas en un armario o en una caja, toallas y sábanas extra, manta de tu infancia, fotos de personas que ni siquiera sabes quiénes son, periódicos viejos y recortes. Aferrarse de las cosas materiales es una forma de esclavitud. Sin darte cuenta, pierdes el tiempo buscando, limpiando, organizando y manteniendo estas cosas. El exceso de pertenencia nos complica la vida mucho más de lo que imaginamos. Consume nuestra energía, nuestro saldo bancario, nuestra atención. Hábito 4. No te apegues a los objetos. Nos aferramos mucho más a los objetos por el valor sentimental que tienen. Lo recibiste como regalo de esa persona que tanto quieres o lo compraste en ese viaje especial, así que por mucho que se guarde en el fondo del armario, es difícil deshacerse de él. Pero seamos honestos, este objeto ahora solo ocupa espacio y no sirve para nada. No tienes que deshacerte de él por completo. Antes de separarlo para la venta o donación, toma una foto. Antes de tomar la foto, puedes escribir una nota con la fecha en la que compraste o la ganaste, y cualquier otra información importante. O haz un video con él y cuenta un poco de su historia. Esto te ayudará a conservar la memoria, sin tener que conservar el objeto. Hábito 5. Controla tus compras. Compras. Antes de comprar cualquier cosa, debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Ese es un deseo o una necesidad? ¿Lo quiero o lo necesito? Si realmente lo necesitas y acabas comprándolo, aplica la regla una cosa entra, otra sale. Así evitas la compra compulsivamente y acumular cosas innecesarias, sobre todo cuando hablamos de ropas y libros. Con esto te vuelves más selectivo y consciente de tus pertenencias. Si siempre está en rojo y tienes deudas que no puedes pagar, esta actitud se reflejará directamente en tus gastos. Sacrifique el lujo hoy para disfrutar de la libertad mañana. Hábito 6. Escanea. Documentos, facturas, fotos, cartas, tarjetas, todo lo que quieras o necesites conservar porque es un recuerdo, un recibo o algo importante de lo que no te puedes deshacer por completo, pero que en realidad solo ocupa espacio. Haz uso de la tecnología a tu favor y manténlo todo de forma organizada y digital. Hoy en día existen aplicaciones para celulares que te ayudan a escanear documentos y fotos y guardar todo en tu correo electrónico o en una carpeta de tu computadora, por ejemplo. Hábito 7. Simplificar la tecnología. Tienes un televisor en cada habitación de la casa, videojuegos, computadora portátil, computadora de escritorio, teléfono celular, MP3 o iPod, Apple Watch o otro reloj, Kingdom, entre otros. Es decir, ¿te fascina la tecnología y tienes todos los aparatos posibles? ¿Será que con solo la computadora portátil y el móvil no puedes hacer todo lo que haces con el resto de los dispositivos? La tecnología afecta nuestra vida mucho más de lo que piensas. Los medios redefinen nuestros valores e empiezan por ocupar gran parte de tu tiempo. Tienen un gran impacto en tu día a día y en tus relaciones sociales. De hecho, cuando estás ocupado con tus tareas diarias y envuelto en la tecnología, no te das cuenta de cuánto puede afectar tu vida. La mejor manera de darse cuenta de su influencia real es apagarlos. Vive la experiencia de pasar todo un fin de semana sin usar tus dispositivos electrónicos, incluido tu celular. Descubrirás que el sábado y el domingo tienen muchas más horas de las que pensabas. Hábito 8. Aprende a decir no. Valora más tu tiempo aprendiendo a decir no. Tu tiempo es valioso y debes aprovecharlo al máximo. Si te invitan a un evento o actividad en la que no quieres o no puedes participar, responde inmediatamente. Gracias por la invitación, pero no puedo asistir. Vale, ya has respondido a la invitación. Ya le has dado al anfitrión una respuesta educada y la certeza de que no lo harás. Y emocionalmente estás libre del compromiso. Si quieres entender cómo saber decir sí a ti primero y tener una mejor relación contigo mismo, voy a dejar en la tarjeta arriba un video de cómo ser tu mejor amigo. No tengas demasiadas metas y proyectos que alcanzar. Prioriza y enfócate, incluso si tienes que renunciar a uno de ellos por eso. De esta manera llegarás a ellos más rápido y con calidad y pronto podrás iniciar el segundo. Ser una persona multitarea puede aumentar sus niveles de estrés y disminuir su productividad y foco. Hábito 9. Acumula experiencias, no cosas. Enfoca tu vida en las experiencias, relaciones y actividades que se suman, que te hagan aprender y mejorar constantemente. En lugar de aquellos que agotan tu energía y potencial, déjate vivir, saborear y experimentar cosas nuevas. Tus recuerdos de un viaje y lo que aprendiste en las experiencias vividas son cosas que nunca nadie te quitará. Nunca perderás. Compramos cosas para hacernos felices y lo conseguimos, pero por poco tiempo. Las cosas nuevas son emocionantes al principio, pero luego nos adaptamos a ellas. Nuestras experiencias son mucho más importantes que nuestros objetos. Puede que te gusten mucho tus cosas. Incluso puedes pensar que definen tu identidad. Pero no eres tú. Tus experiencias, por otro lado, son parte de ti. Somos la suma total de nuestras experiencias. Hábito 10. Aprimora tu mente. Si pasas más tiempo preocupándote por tu pasado, tu futuro, siempre estás creando problemas y dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema. Necesitas deshacer tu enfoque de este tipo de pensamiento ahora mismo. Lo que ya sucedió o aún no sucedió no merece la mayor parte de tu tiempo. Concéntrate en lo que es importante, hoy y ahora. La meditación es un excelente ejercicio para calmar la mente y centrarnos en el presente. Nos ayuda a encontrar el equilibrio emocional, prestar atención a nuestra respiración y concentrarnos. Vive el presente. Sea agradecido. Aprecia las pequeñas cosas de la vida. Presta más atención a aquellas cosas que pasan desapercibidas, como el aroma del café, el sabor de tu fruta favorita o el sol en tu piel. Cualquiera que se permita pasar por esto seguramente madurará y revisará su relación con las cosas que posee. El resultado es ligereza y paz interior. ¿Te gustaron los hábitos minimalistas para tener una vida simple y enfocada? Suscríbete a nuestro canal y descubra nuestra lista de reproducción de cómo tener mejor inteligencia emocional. Eso es todo. Espero que estos hábitos te puedan aportar valor. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y compartir a alguien que le interese este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!